Este programa es el segundo encuentro que se hace a nivel provincial. Hemos sido convocados desde aquí, desde la línea sur, desde la localidad de Los Menucos, pero se ha trabajado de forma conjunta con nuestra delegación y por lo tanto hemos contado hoy ya con la llegada aquí a la localidad de vecinos de Jacoasi, de Sierra Colorado, de Ramos Mejía y también de Maquinchao. La convocatoria ha sido muy linda, hay alrededor de 200 personas que están hoy presentes en esta jornada y la verdad que han venido con mucha alegría trayéndonos de sus presentaciones porque se han propuesto ellos para ser quienes armen un poco la propuesta de presentación del día y la verdad que está yendo muy bien la jornada. A mí me gusta todo, los juegos, los bailes, toda la diversión para nosotros es bien porque a la edad que tenemos, por lo menos pasamos un rato divertido, nos olvidamos lo que pensamos en los pasados, así que ustedes lo traen la alegría de todos los grupos. Esto que está haciendo es muy bueno para nosotros, porque estos días yo estuve casi para el otro lado, pero gracias a Dios que hoy puedo venir a bailar. Estuvimos jugando así a las bochas, salí el otro día tercero y en el tejo también salí tercero, así que eso le estaba comentando a todas las amigas que vinieron recién. Gracias.